Cantamos con Gaby Jarao, que vive la tarde en reto. ¿Uno? ¡Vamos! Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo. Oh, ven a mí que estoy muriendo. En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. Querida, oh, querida, tú más bien. Mira mi soledad, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Que no me sienta nada bien. ¡Aplausos para Gaby, por favor! Bueno, gracias, Gaby. Hay que decirle, esta es la última parte del karaoke, por eso es que... Doña Gloria, vente para acá, Doña Gloria. Bueno, cortame todo, arranquemos de nuevo, por favor. Está bien ahí, Doña Gloria, ¿verdad? Ahí está. Bueno, enfocada, decidida a cantar con nosotros. Doña Gloria, en 3, 2, 1, música maestro. Vamos, Gloria. ¡Ven a mí, que estoy sufriendo! ¡Oh, ven a mí, que estoy muriendo! ¡Eso! En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. ¡Ven, querida! ¡Ven, querida! ¡Ven, que con pasión de mi tú, ven! ¡Mira mi soledad! ¡Mira mi soledad! ¡Que no me sienta nada bien! ¡Querida! ¡Querida! ¡Eso! ¡Fuertes los aplausos para Doña Gloria! ¡Eso es para cantar con sentimiento y no más gana! ¡Feliz! ¡Hola, Cecilia! Este se puede bajar un chiqui más, porque... Ahí está. Más abajo. Ahí está. Vení. Hola, contigo, no hablito, ya, Ceci, acá al micrófono. ¿Cómo andamos, Ceci? Bien, ¿de dónde venís? De Areguá. ¡Areguá! ¡Epa, qué gusto de Areguá! ¡Directamente! ¡Funtillita! Para cantar con nosotras. Ahí está bien, Ceci. ¿Te gusta Juan Graviel? No tanto. No tanto. Y Juan Graviel es verdadero. ¡Ah, pues esto es descalificada! ¡No, espera! Pues es que... ¡Pues se queda descalificada! A lo mejor no le gusta tanto, pero conoce esta canción, ¿verdad? Bueno, cantamos con Ceci. Podríamos poner la versión, Pati. ¡Ya, Jumina! ¡En cada calle, en cada esquina! ¡Oh, querida! Espera, pues ya empezó, pues ya, entonces. En esta soledad, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. ¡En cada calle, en cada calle, deb książ don, carla, que no me sienta nada bien! ¡A suerte, querida! ¡Fuertes los aplausos para Ceci! ¡Ceci! ¡Festejamos con Ceci! Porque yo pensé que me iba a querer cantar. La rompió, Paty. María. Queridita. Ven para acá, María. Le presento a Juan Gravier. Hola, ¿cómo estás, María? Pues tú me quieres. Te adoro. ¡Ay, eso! Bueno, vamos a... Por el tiempo viene acá, en frente María. ¿Ahí? Sí, por el tiempo. Así es, María. Bueno, ahí está. Vení. Arrancamos en 3, 2, 1. Música, maestro. Ahí estamos. Ven a mí que estoy sufriendo. Ven a mí que estoy muriendo. En esta soledad, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. Ven. Ven. Oh, querida. Ven a mí que estoy más bien. Ven. Vaz con pasión de mi tute. En mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. ¡Aplausos para María! ¡Ya terminó! ¡Ya María! ¡Avanza! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Impresionante! Muy bien, chicas, por favor, vengan más para el Lorento. Quiero escuchar primero, están nuestros miembros del jurado selecto, miembros del jurado ahí en la cocina, pero necesito escuchar primero una devolución de nuestro querido invitado hoy. ¡Vení para acá! Bueno, me pongo aquí, pues todas dieron mucho de sí. Me encantaron todas, pero lastimosamente una tiene que ser la ganadora en este caso. Y yo ya tengo a mi favorita. ¡Ay, no te puedo creer! Pues espérame, espérame, porque tenemos que coincidir, ¿verdad? Con, primero escuchar los miembros del jurado, ¿sí? No sé, acá estuvimos debatiendo y mucho a medida que íbamos viendo a cada participante, casi, digamos, una decisión unánime. ¿Qué te pareció, Oscar? No todas, obviamente, súper bien, pero así mínimo fue el detalle de una que otra. Sí, y encima la que parecía que iba a cantar menos terminó como que luciéndose más en todo sentido, con el registro, la nota, la puesta en escena, claro, todo eso y toda la entrega que... Ok, hablando de entrega, van a destacar, me imagino, que es nuestro acompañamiento, coña Guardia. Por supuesto. Sin ustedes esto no hubiese sido posible. Olvidate. Ok, ok, ok. Bueno, ¿tenemos ganadora, entonces? ¿Nuestra ganadora? Estamos pensando igual, parece. Sí. Sí. ¿Verdad? A ver si coincide con el compromiso. Vamos a decir juntos. Dale. Dale. Nuestra ganadora es... Uno. Cecilia. 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 Cuarto el aplauso para... Cecilia. Bueno, Cecilia todo. Cecilia, Cecilia, Cecilia. ¡Sea ganante, Valentín! ¡Sea ganante, Valentín! ¡Sea ganante! ¡Sea ganante! ¡Sea ganante! Pues ahora sí me quieres. Sí, ahorita. Ahora, ¿eh? ¡Ay, me está! A partir de hoy, la más fanática de Juan Gabriel, ¿sí? Bueno, ¿a quién le querés dedicar este triunfo? Le quiero dedicar a mi amorcito, Cristian Fariñas. ¡Eso! Grande, Cristian. A mi suegra, Graciela Céspedes. Y a mi cuñado, que me estará viendo, César. ¡Qué gran! Bueno, está bien dedicada para él. ¡Saludo para el compañero que está allá! ¿Para Carlitos? Sí, de parte de mi suegra. ¡Ah, ya, ya! ¡Ahí está! De parte de la suegra. Le mandamos un beso enorme a la suegra. Bueno, gracias. ¡Qué chicas, por favor! ¡Hay más premios todavía!